La nueva era del transporte público en Mérida ya tiene rostro. El Sistema Metropolitano de Movilidad Amable y Sostenible Va y Ven. La ruta periférico es la primera etapa de este proyecto. Única en el país con seguimiento en tiempo real, que ofrece traslados más rápidos, con ahorro de tiempo y dinero. Tenemos 20 unidades Va y Ven. Cada unidad tiene capacidad para 37 pasajeros sentados, 41 de pie y una silla de ruedas. Se trata de un transporte incluyente con accesibilidad universal y sustentable, que ahora se encarga de conectar a más de 129 colonias y 155 rutas de transporte, con 69 paraderos localizados de manera estratégica y 48 conductores capacitados y certificados. Recibimos varios cursos. Entre ellos está Bienvenida a Bordo, que es un curso que se nos da especialmente a nosotros como conductores. Un curso muy, muy importante fue la de los códigos de ética y conducta. Son unidades de alta gama, con aire acondicionado y cuentan con un sistema de purificación de aire similar al que tienen los aviones, el cual permite que cada 30 minutos se renueve el aire de adentro y se filtre hasta un 99% de virus y bacterias. La verdad que es excelente. Todas aquellas que trabajamos en los alrededores, nos cuesta muy caro el pasaje. Cuando tenemos que regresar en las noches, el Uber nos sale muy caro porque salimos ya muy tarde. Y los camiones ya nos pasan, entonces este me parece excelente. Y el autobús en realidad está muy limpio, agradable y la verdad, muy agradecidos. La verdad me parece muy bien porque llego más rápido a mi trabajo en vez de tomar otros camiones que iban para el centro. Me lleva directo. Es mejor que las rutas normales porque no llegamos al centro, nos ahorramos tiempo y pasaje, lo mismo tiempo. Ahora salgo media hora de mi casa, antes salí dos horas, dos horas y media. En Bromeda hay una distancia de 1.4 kilómetros entre cada paradero. La duración del recorrido completo de la ruta es de 2 horas con 15 minutos, con una afluencia de usuarios de más de 15 mil por día. El proyecto completo incluye la construcción de 8 puentes con elevador, 5 permanentes y 3 temporales, con posibilidad de cambiar su ubicación de acuerdo a las necesidades que la ciudad tenga. Funciona de lunes a domingo de 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Lib de Nojeda, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.